Buenos días mis maxituristas, ¿cómo están? Este video de la Estación 11 no va a mostrar la parte externa, sino que va a mostrar un poco la historia vista desde acá adentro, en una madrugada, o sea, todavía no amaneció. Les mando un abrazo grande a todos y todas, gracias por ver mis videos, suscríbanse, como digo siempre. El tema es así, la ciudad estaba creciendo. Hablamos del año 1896, donde la estación del tren ferrocarril del oeste arrancaba de la Estación Plaza, la estación que era en Parque de Tribunales, cerca del centro. Había cuenta que la ciudad abarcaba de Córdoba a la 9 de julio, que no existía como tal, prácticamente, hasta el hueco de Zamudio, que era la Plaza de Tribunales. Luego, por la 9 de julio, algunos dicen que hasta Independencia, otros llegan un poco más lejos y dicen la avenida San Juan y al río. O sea que esa cuadrícula, prácticamente hispánica, como hacían los españoles, nada más que acá, como era un terreno bajo, tuvieron que poner un fuerte, que luego es la actual casa de gobierno, en Plaza de Mayo. Y el tren surgía de un lugar que, para lo que era la ciudad, estaba levemente por fuera, o sea, era periférico, no molestaba las calles, no molestaba a los carruajes, autos, tengo entendido que no había en ese momento, o sea, que no molestaba la atracción a sangre. Entonces, se vio la ciudad obligada, propio del desarrollo, de alejar la estación de tren del centro de la ciudad. O sea, la ciudad se expandía, se expandía, tribunales ya se empezaba a poblar, toda la parte de la Quinta de los Rodríguez, como hablamos, cerca de la Iglesia del Carmen, en un video previo que acabo de mandar hace unos poquitos días, también se expandía, y se expandía para todos lados. Entonces, la estación de tren, el tramo de tren que hacía desde Tribunales hasta acá, yendo por la calle Santos de Cépolo, de lo cual hay un video, de Plaza de Tribunales, que hay otro video, y agarraba por corrientes y venía para acá, ese tramo ya dejó de existir, porque toda la zona entre Tribunales, y acá hay 11, y la Plaza 11 de Septiembre, ya dejó de ser un terreno poco válido para la vida de la gente, sino que era todo lo contrario. Entonces, en 1896, el tren comienza y arranca desde acá. Si seguimos la traza de las vías para allá, nos vamos a encontrar la estación Caballito, pero más adelante, un poquito antes, bastante antes de la estación Caballito, apenas salido de acá, nos encontraríamos con el tren de la basura, el ramal que va hacia el subte, el túnel 1912, o sea, ¿cómo sería? El tren de la basura sale, es el primero que sale para acá, el segundo que entra para acá, es el túnel 1912, que agarra arriba, por debajo de donde estaría yo, tomando la imagen. Y luego, el tren que va, perdón, el tren, digo bien, que va hacia el subte, iría por abajo, hasta la estación de subte, que estaría ahí abajo, en la Plaza Miserere, Plaza 11, como le llamamos, ¿sí? Entonces, seguíamos creciendo, 1896, esta estación, 1912, es el ramal para traer mercadería, vean el video del túnel 1912, posteado hace unos poquitos días, y mientras que yo espero, para tomar este tren, rumbo a Morón, que es la novena estación de la red, visto y considerando que el tren de corta distancia, como se le llama, que es este que va a salir ahora, en el cual se va quien suscribe, este, tiene unas 15 estaciones, ¿no? Después tiene un ramal de larga distancia, se apega, se apega guajó, hidragado, pero básicamente, ese es el de corta distancia, que va hasta Morón, Luego de Morón sale un tren que va, también del ferrocarril Sarmiento, actualmente llamado Sarmiento, ferrocarril del oeste en su momento, ¿no? Que sale rumbo a la reja, y sigue su camino, pero básicamente, esta es la estación terminal actual, desde hace 135 años aproximadamente, y la estación vista desde afuera, es bastante monumental, pero no es de las más lindas, nada que ver con lo que es Retiro, no sé, capaz que ustedes conocen las dos, dicen, no, pero son lindas las dos, sí, esta es linda, no es que sea fea, pero la de Retiro, del tren Mitre, es magnífica por fuera y por dentro, y si bien por fuera ambas son bonitas, por dentro la de Once, a mi entender, es un poco menos. El hecho es que, bueno, si quieren venir a conocer esta estación, se bajan en la estación Plaza Miserere, o sea, que es Plaza Once, de la línea A, hay 40 líneas de colectivo que salen desde la plaza, o sobre Puerredón, que es la avenida que está al fondo, la plaza está detrás, ahí atrás, pueden venir a ver el monumento, y donde fue República Cromañón, que es un boliche que estaba justo ahí atrás, detrás de todos los subtes, en la calle lateral, donde ocurrió un hecho lamentable, que algún día voy a hacer un video para retratarles también, desde afuera, porque adentro obviamente no se puede ingresar, y mientras que va ingresando otra formación de once, es a punto de salir la mía, por lo cual sería pertinente que vaya subiendo a la formación, así a quienes lo ven desde otro lugar, pueden conocer cómo son los maravillosos trenes, CNR, CSR, perdón, chinos, que son los cuales nosotros vamos a viajar, así que justo subí, porque el tren estaba justo a punto de salir, parece que tengo un cronómetro en la cabeza, bueno, es un abrazo grande, a todos y todas, espero que la pasen muy bien, y espero que con estos videos vayan aprendiendo, y que en los comentarios puedan volcar, aquello que les parezca, para fortalecer este canal, que si bien, está, hecho por mi, es de todos, bueno, les mando un abrazo muy grande, que tengan un excelente día, a todos y debemos ver el video.